Una solución definitiva para los salvadoreños con estatus de protección temporal es el objetivo principal de una visita que realizará la canciller Alexandra Hill a Washington, Estados Unidos, la próxima semana. La Cámara Baja y el Senado están muy conscientes, muy receptivos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y están dispuestos a colaborarnos y a escucharnos en todo lo que a nosotros nos está afectando, específicamente en el tema migratorio, en el tema de ya tener una decisión permanente para el TPS y otras cuestiones de inversiones económicas. La funcionaria fue citada por los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores para conocer las acciones del gobierno en materia migratoria. Ahí pidió el apoyo de todos los parlamentarios, quienes aseguran es un tema de país. En este momento, canciller, creo que queremos escuchar cómo ustedes están viendo la emergencia y, por supuesto, reiterar que nosotros estamos en total disposición de acompañar en este tema. Yo soy miembro de la Comisión de Hacienda y yo me comprometo también a que cuando ese presupuesto de la Cancillería venga para fortalecer los consulados, en otra comisión, que es donde está el pistillo, ahí va a tener nuestra voz apoyándola. También detalló que es importante trabajar en acciones con los países vecinos que enfrentan el mismo fenómeno. Guatemala, sin embargo, llevó a cabo durante tres días un operativo para deportar a personas que en su camino a Estados Unidos habían ingresado de manera irregular a su territorio. Nosotros no tenemos mucho control entre lo que se negocia con Estados Unidos y otra nación externa como Guatemala, pero nosotros por eso estamos haciendo todo nuestro cabildeo y tomando todas las medidas para tratar de proteger a nuestra gente de esa situación. Estaré yo llamando a la canciller de Guatemala ahorita para ver cómo podemos aunar esfuerzos. La jefa de la diplomacia salvadoreña aseguró que el gobierno está concentrando esfuerzos por mejorar la seguridad y las condiciones de vida de la población vulnerable para reducir la migración irregular. La ministra reiteró el llamado para que usted no confíe su seguridad y la de su familia en los llamados coyotes, que a cambio de una fuerte cantidad de dinero le prometen llevarlo hacia Estados Unidos. Y según las autoridades, la mayoría de casos tienen un desenlace fatal. Gabriela Sosa, Meganoticias 19.